La semana se llamaba ¿cómo? Ma... Ya tú lo sabes Ya tú lo sabes, a ver, reescribe Ma... Maquirtica, maquirtica Maquirtica Era de 5 días nomás ¿Qué es mi maquirtica? Quintana Quintana O sea, con los 5 Exacto, el día 1 6 Axto 1 Axto Entonces fíjense, para numerar De manera ordinal, por orden No se usa 1, se usa Axto El término quiere decir primero Primero, primero, segundo Segundo, ¿cómo se dice? En este caso, por excepción, se dice O-CAN 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 Ajá, ¿de qué se forma O-CAN? O-CAN 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 CAN O-CAN 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 una piedra, ¿sabes eso? y las dejaron ahí después contaron las piedras y así supieron cuántas personas había, contando piedras se hicieron dos fondos de piedras, y yo imagino que ese lugar, que tú quieres decir nepopolco significa literalmente dos de las puertas porque al margen de que vayas al detalle del significado, pero también en un sentido general ¿no? que generalmente es que vale a ver, la tarea va a ser conjugar en futuro y hacer oraciones pues primero conjugarlo hacia el futuro el verbo temoa que es descender o buscar ashisha que es orinar ¿tlapani? ¿ya lo escribiste? oye, pero ¿por qué no borras un poco y escribes? tlapani, que es romper o quebrar ah, temoa, ashisha, tlapani correcto ¿tlapani, qué otros tragos? temoa, ¿qué es? descender descender o buscar también ah, buscar, claro eh, eh, tlapani romper, romper, quebrar y, ¿qué es? ashisha ashisha ¿quieres orinar? sí ¿me hacemos otro verbo? ¿ashisha? verbo que ustedes quieran, a ver el que nos decía ahorita de sacrificar cosas materiales es que ese está más bueno, a ver si yo creo que te haría para ti no, nada más si te hagan tonantía tonantía, ¿verdad? tonantía, sacrificar bueno, mira, ese te lo si quieres, nada más te haría la tlapanitía nada más te haría la terminación de tía la A se quita y nada más te haría como ni tlapanitis pero ponlo en el verbo en tiempo presente tlapanitía tlapanitía tlapanitía, sacrificar cosas sacrificar cosas sí y sacrificar personas o matar gente tlapanitía 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 o sea, en realidad con esas tlapanitía ¿qué más? no, o esas tlapanitía cinco verbo que está muy bien tlapanit de que se forma a ver tlapanit 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 es romper ¿por qué? sí pero uséme la lógica de verbo tlapanit cosas, ¿no? de cosas y tlapanit quebrar traspasar, quebrar romper acabamos de estudiar que tlapanitía solo pano solo es pasar pasar y pues esta palabra no les haya gustado muy bien recuerden ayudar si pueden al profesor y para la próxima clase ¿qué nos vas a dar? vamos a dar un paso de esto voy a dar las terminaciones de locativos y trataré de ver el pasado la siguiente clase va a ser vamos a hacer el paso de todo esto y con locativos y si tienen nombres de edades o de conceptos así importantes yo por si acaso traigo el curso para la próxima porque esto ha venido muy bien para todos si les gustan todos esos de los nombres de los dioses y todo eso eso viene bien el domingo no hay nada el domingo si lo ves el domingo ¿quieres? yo me siento ya bien ¿quieren? el domingo la próxima Gracias.